Las celebridades tendrán que pensarlo más detenidamente antes de colgar una foto en redes. Al ojo de los fans no se le escapa nada y la prueba es una foto de Kendall Jenner en tremendo bikinazo que lejos de impactar a los fans ha dejado a muchos preguntándose que llevaba entre las piernas la top model. La instantánea en cuestión apareció este domingo en las redes de su hermana Kourtney Kardashian, quien quería mostrar cómo pasaban el fin de semana a feriado de Memorial Day. Kamp, Surndall, dijo sencillamente la madre de tres hijitos en su post que rápidamente acumuló más de 1,5 millones de likes. Suscríbete a nuestro boletín pero en la columna de comentarios comenzaron a surgir varios mensajes de los fans que señalaban las visibles marcas que llevaba Kendall en la región del bikini y que contrastaban con el resto de su piel. El bronceado público de Kendall, observó un usuario de Instagram, ¿qué onda con las líneas de bronceado de Kendall?, dijo alguien más. A Kendall se le fue un buen pedazo de piel cuando se estaba bronceando, añadió un tercero. Las fotos en bikini se realizaron en medio de un fin de semana de sol y diversión de las estrellas de Keeping Up with the Kardashians, que se celebró paralelamente al cumpleaños de Scott D. Seif, el ex de Kourtney, que acaba de celebrar sus 35 primaveras. ¡Gracias!